¿Qué es la ley de emergencia alimentaria? Bueno, ayer presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación que es de ley de emergencia alimentaria. ¿En qué consiste? Hicimos una primera presentación en el Congreso de esta idea de declarar la emergencia alimentaria, que básicamente consta de dos pilares centrales. Por un lado, los comedores escolares. Entonces, nosotros partimos de una idea que tiene que ver con que los niños y las familias humildes se alimentan mal. Esto lo reafirmamos con un estudio de malnutrición, que refleja datos de malnutrición que afectan casi el 43% de los chicos. Hay un pasaje de caída en el consumo de carne en los chicos y en los sectores más humildes, que se reemplazan con harinas, con guisos, con carbohidratos. Y una caída en el consumo de leche que se reemplaza con mate cocido, con distintas infusiones, que todo eso deteriora el consumo nutricional, la cantidad de proteínas que hacen falta para desarrollarse. Hay que declarar la emergencia alimentaria, que hay que fortalecer los comedores escolares. Nosotros tenemos una ventaja que tiene que ver con que existen infinidad de escuelas con sus comedores, a los que concurren sobre todo los chiquitos más humildes. Y allí hay que fortalecer el presupuesto. En la provincia de Buenos Aires está 16 pesos contra 40 que se paga en la ciudad. Y por supuesto que la ración por chico es absolutamente deficiente. Le propusimos a la ministra Stanley un plan que tiene que ver con realizar un relevamiento nacional que complemente la encuesta nacional de nutrición que se hace periódicamente, pero que hoy esos datos nosotros entendemos que hay que hacerlo más pormenorizadamente con un relevamiento de talla y peso para hacer un pesquisaje que permita detectar los chicos que tienen problemas de nutrición y abordarlos en un programa alimentario que le permita a través de la participación en cada una de las manzanas y delimitar un circuito donde esos chicos puedan ser atendidos por vecinos, por militantes sociales vinculados con la iglesia, con cáritas, con las organizaciones sociales. que permitan que se pueda mejorar esa dieta a través de entrega de alimento específico a esas familias, a través de tarjetas o de acercar un suplemento alimentario y crear comedores saludables allí donde la demanda lo requiera. Muchas veces se trata de instalar que la pérdida de la cultura del trabajo explica todos los males. Hay un problema de la cultura del trabajo innegable con tantos años de consolidación de programas de empleo y de asistencia social, pero hay muchas más ganas de trabajar que la oferta de trabajo que se genera. Gracias. 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 Gracias.